hola gente de youtube estamos haciendo un nuevo vídeo para el canal esta vez jugaremos el atrapa gemas otra vez vamos a ver cómo nos va este juego es un poco de estrategia y ver qué podemos hacer acabo de matar a pinchosito pero mi internet está fallando me han vuelto a matar vamos a ver cómo nos va ahorita estamos ganando bueno gente pues eso es todo espero que el vídeo les haya gustado denle like y se suscriban a mi canal y vamos por más adiós y